Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy Gringo, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy estamos jugando el juego Diablo de PC. Es un juego clásico, un juego que tiene ya unos cuantos años, pero es un juego que lo he jugado varias veces, siempre me gustó mucho. Así que bueno, lo quise traer al canal. Vamos a empezar, vamos a poner un jugador. Vamos a jugar con el guerrero. Y vamos a poner nuestro nombre, Gringo, por supuesto. Ok, y ya empezamos. Salimos en el pueblo, vamos a ver con qué nos encontramos. Vamos a hablar con Farhan el Vigrio. ¿Qué deseas hacer? Convenzar Chispe. Griswool, el viejo Griswool, lo quiero como un hermano, luchamos juntos, ¿sabes? Cuando Lazarus, Lazarus, Lazarus. Bueno, dicen coherencias nada más. No vamos a hablar con todos de los chismes, porque cuentan cosas que no... Quizás no sumen mucho al juego, así que... Vamos a empezar directamente. Vamos a hablar con Kain al ensayo. Chisme, sé que nada. A ver el Herrero. Griswool. ¿Si tiene algo para decirnos? Nada. A ver qué tenemos acá. Tenemos a Ogden, el tabernero. Gracias a la luz has regresado. Las cosas han cambiado mucho, maestro. Todo estaba en paz, hasta que un día llegaron los jinetes negros y arrasaron con todo. Mucha gente fue asesinada por su espada, y los que no, fueron llevados lejos de aquí para convertirse en esclavos. O algo peor. Nuestra iglesia ha sido profanada por oscuras criaturas, y los gritos que hacen eco por la noche son inhumanos. Confío en que quedan sobrevivientes de la batalla. Sigue el camino que queda entre mi taberna y el Herrero. Ahí se encuentra la iglesia. Más tarde te daré detalles de lo sucedido. Buena suerte. Bien. Y vamos acá donde dice Quest. No, no salió nada. Pensé que salía. Una cosa que quiero decir de este juego, está en PC y está para Playstation 1. En Playstation se juega con Mando, pero en PC se juega con Ratón. Que es lo que estoy haciendo. Así que bueno, voy a seguir el camino que estaba entre la taberna y el Herrero. Y en teoría por acá tendríamos que encontrar la iglesia. Supongo. Aparentemente es esto que está acá. Exactamente. Llegamos a una iglesia. Y por acá vamos a entrar y nos vamos a meter. Hay un hombre moribundo. A ver qué tiene para decir. Escúchame por favor. Déjeme pedirle mi último deseo. Ese bastardo de Lazarus nos trisionó y nos llevó a una trampa. Todos están muertos. Asesinados por un demonio llamado el Butcher. Vénguenos. Mate al Butcher para que nuestras almas puedan descansar en paz. Butcher en inglés es carnicero. Y se ve que la traducción no es de todo buena. Bueno, espero que su muerte pueda ser vengada, dijo. Se ve que la traducción no es de todo buena. Por eso algunas palabras no aparecen o no salen. Bueno, no se iba a escuchar porque estaba hablando de lo que dijo. Pero no es muy importante. Bueno, ya entramos directamente en lo que es el juego en sí. Un esqueleto. Vamos a matarlo. No aparece nada. Una cosa que es interesante hacer es tener puesto el mapa. Porque nos marca más o menos por dónde tenemos que ir. Y no molesta la vista. Así que lo vamos a dejar. En cada nivel está bueno recorrer todo. Y ir haciendo todo. Así que bueno, a ver. Otro esqueleto. Se muere muy fácil al principio. Nos da una espada. A ver. Vamos a ver. Inventario acá. Vamos a ver si la espada que nos dio. Tiene de daño un 8. Y la que tenemos es 2.6. Quizás sea mejor ponernos el sabre. Bueno, vamos a cerrar el inventario. Y vamos a agarrar las monedas. Bien. Venimos por acá. Acá hay un sarcófago. Cosas como estas aparecen un montón a lo largo del juego. Que nos van dando diferentes cosas. Vamos a abrir esta puerta. Venimos por acá. Acá aparece un esqueleto. Lo matamos enseguida. Vamos a poner quest. El butcher. Ahí está. Bueno, era repetir lo que tenemos que hacer. Pero bueno, lo primero que tenemos que hacer es encontrar a butcher. Esto es para el nivel 2. Pero antes de bajar vamos a recorrer todo el nivel 1. Un scavenger. Scavenger creo que en inglés quiere decir carroñero. Bien. Recogimos oro. Y vamos a ver que más nos encontramos por acá. Bueno, acá nada. Es evidente que el nivel sigue... Por acá. Un esqueleto. Que lo matamos enseguida. Y otro carroñero. Bien. Y acá hay un zombie. Bien. Agarramos una poción de mana. Bien. Bueno. Un cofre. Vacío. Vamos a ver que hay detrás de esta puerta. Seguramente va a haber varios enemigos. Una cosa a tener en cuenta. Sobre todo más adelante. Es que si hay muchos enemigos y nos rodean. Nos pueden matar rápidamente. Por ejemplo. Vemos que ese esqueleto nos sacó la mitad de la vida que teníamos. Así que. Bueno. Pero lo pudimos solucionar. Tendría que ver. Porque si bien yo este juego ya lo he jugado varias veces. Como les dije siempre lo juego en Playstation. Hace muchísimo bueno juego. Tendría que ver. Cuáles son los botones para usar las pociones. Vamos a apretar. Ahí está. Claro. Son los números del teclado. Esto obviamente no se ve en el video. Pero apreté el número uno. Y eso hizo que me tomara la poción. Claro. Y tiene ahí. Acá lo puedo señalar. Tiene enmarcados los números de los teclas de teclado con las que se usaría cada ítem. De esa barra que tenemos. Bueno. Dicho esto. Vamos a seguir matando enemigos. A ver que nos encontramos. Hay varios. Hay que tratar de que no nos rodeen. Bueno. Agarramos el oro. Ahí está. Este es un juego que tiene un montón de años. Pero la verdad que no tiene nada que envidiarle. Bueno. Obviamente que a nivel gráfico no. Pero es un juego que mezcla acción con rol. Bueno. Acá subimos de nivel. Y ahí esto tiene que ver con la cuestión esta que tiene interesante. De juego de rol. Que vamos subiendo de nivel. Vamos equipándonos con diferentes armas. Y diferente armadura. Bueno. Vamos a tocar atributos. Y nos vamos a ir agregando. Nosotros elegimos. Nos queda un punto para distribuir. Se lo vamos a poner a la magia. Que es lo que tenemos más bajo. Bien. Y. Ahí está. Ahí lo sacamos. Nosotros elegimos al guerrero. Está también el mago. Y una chica. Bueno. Cada uno tiene. Mayor nivel. De un diferente atributo. En el caso del guerrero. Lo que más tiene es fuerza. Y lo que menos tiene es magia. La chica. Lo que más tiene es destreza. Y el mago por supuesto magia. Bien. Lo que más tiene es magia. Agantamos a los esqueletos. Y. Vamos a ver. Este. Bueno. No vi el nombre del enemigo. Bueno. A ver que hay en el sarcófago. A ver si nos da algo de oro. O algo. Sí. Oro. Bien. Una de las cosas que tiene esta versión. La versión de PC. Que es diferente a la de Playstation. Es que cuando ponemos el inventario. Bueno. Vamos a tener preparado. Vamos a tomar una poción. Para que no nos vayan a matar. Decía que cuando uno pone el inventario. Bueno. Ahora no porque tengo enemigos. Pero. Ahí está. Como decía. Cuando uno pone el inventario. Que lo vamos a poner así. El mapa sigue estando. Y de hecho. Siguen viniendo los enemigos. Que en las otras versiones. Uno. Al poner eso. Era como que. Como que el juego se ponía en pausa. Pero bueno. Bueno. Voy a cuando suba. Voy a tener que comprar pociones de salud. Porque no me quedó ninguna. Tengo la salud llena. Bueno. Justo apareció una. Así que perfecto. Bien. Vamos a matar este esqueleto. Por acá. Ya hicimos todo lo que teníamos que hacer. O más bien. Recorrimos todo el mapa. Esqueletón. Scavenger. Bueno. Aparecen varios enemigos. De vuelta. Siempre hay que tener en cuenta. El tema de no quedar rodeado. Porque. Fácilmente. Podemos vernos rodeados de enemigos. Y perder la vida muy rápido. Así que. Con eso. Siempre hay que tener cuidado. Vamos. Por ahora lo vamos llevando. Igual es el primer nivel. Bien. Bastante extenso el nivel. Agarramos oro. Bueno. Por acá no hay más nada. Estos barriles hay que romper. Bueno. Algunos. Uno los rompe y aparecen esqueletos. Otra característica interesante que tiene el guerrero. El personaje que elegimos. O el carácter que elegimos. Es que tiene la habilidad de reparar las herramientas. Ya lo vamos a ver cuando toque. El mago o la chica no lo hacen. Y entonces cuando una herramienta está a punto de romperse. Si uno tiene cuidado la pierde. Y para repararla hay que ir al pueblo y hablar con el guerrero. Y va a hacer que el guerrero la repare. Que por supuesto nos cobra. Nos sale una determinada cantidad de oro. Igual vemos que el oro aparece abundantemente. Pero. Si no lo cuidamos se termina. Nos dio una poción de maná. Por ahora tenemos muchas de maná. Y ninguna. Y solo una de vida. Vamos a entrar por esta puerta. Un recurso interesante. Sobre todo cuando vienen muchos enemigos. Es ponerse delante de la puerta. Porque así uno. Lo que se asegura. Nos dio. Un casco. Bien. Subimos de nivel. Vamos a por el primero. El inventario. Claro. Nos dio un casco. Pero no lo levanté. Ahí está. Es una cap. Es algo muy básico. Pero bueno. Al menos nos sirve para. Para tener algo. Bueno. Como subimos de nivel. Vamos a repartir los atributos. Y para eso vamos a ponernos. A resguardo. Así que vamos a cerrar la puerta. Ahí está. Bien. Vamos a crear. Uno a magia. Uno a fuerza. Uno a destreza. Uno a vitalidad. Y el siguiente de vuelta a magia. Que era lo más bajo. Así que. Bueno. Bueno. Acá veo que tengo oro por todos lados. Así que. Voy a hacer así para. Para no tenerlo. Desparramado. Para ahorrar lugar en el inventario. Digamos. Bien. Vamos a matar a este esqueleto. Ahí está. Vamos a venir por acá. A ver que queda. Un zombie. Nos pegó. Pero bueno. No nos hizo mayor daño. Tenemos una daga. Y unas piezas de oro. Bien. Nos queda venir por esta puerta. Y a ver que vamos a encontrar. Un zombie. Un capitán esqueleto. Un esqueleto que. No es capitán. O esqueleto raso. Podríamos decirle. Y ya está. El sarcófago. No nos da nada. Rompemos los barriles. Y. Nada. Creo que el nivel uno. Prácticamente ya está. Vamos a venir por acá. Tampoco nos dio nada. Así que. Seguramente. Vamos a tener que bajar rápido. Al nivel dos. Bien. A ver que encontramos por acá. No lo dije. Voy a tratar de. Hacer todo el recorrido. Todo el juego. En un solo video. Pero bueno. Si. Si vemos que no. Serán dos. No creo que me lleve más de dos videos. Jugar todo el juego. No es un juego ni muy largo. Ni muy difícil. Pero es bastante interesante. Así que. Nada. Bueno. Por acá. Ya estamos. Matamos ese esqueleto. Y acá se nos terminó. Queda un poquito. Del nivel. Hacia abajo. Así que vamos a tener que ir por ahí. Estamos dejando un carroñero. Sin matar. Y nos daba oro. Vamos a poner el menú. Ahí se pone en pausa. Vamos a guardar. Ahí está. Rápido. Así que hay que tener en cuenta de ir guardando. Periódicamente. Periódicamente. Así si nos matan. No se nos complica. Y sobre todo antes de. De pelear con enemigos. Importantes. Con jefes. El primer jefe que aparece es ese que nos había mandado el butcher. El carnicero. Así que antes de verlo. No creo que esté en este nivel. Estará en el nivel 2 seguramente. Pero bueno. Vamos a volver por acá. Porque tenemos que ir. Venimos por acá. Y por acá. Bueno. Hacia arriba. Y hacia abajo. Nos quedan lugares sin visitar. Del nivel. Así que. Vamos a recorrerlo entero. Acá están todos estos esqueletos. Estos capitanes esqueletos. Pero bueno que se mueven de un solo. Golpe de espada. Así que es. Son fáciles. Bueno. El zombie también muere de un solo espadazo. Agarramos el oro. Como decía antes. Este juego. Lo más interesante que tiene. Que tiene una combinación interesante. Entre acción. Aventura. Y juego a rol. Es un poquito de cada cosa. Por eso. Eso creo que es el principal atractivo que tiene. Y la verdad que es un juego que me ha gustado mucho. Es uno de mis juegos. De cabecera. De cabecera. Por decirlo de alguna manera. O juegos que he jugado varias veces. Y que siempre. Tenía. Que siempre. Que siempre vuelvo a jugar. Si podemos. A parte de este. Vamos a jugar el de bloca. Hay una espada. Una daga. Otra daga. Una hacha pequeña. Un poco de oro. Vamos a ver. Vamos a ver cómo tenemos el inventario. A ver si tenemos lugar todavía. Sí. Bien. Vamos a acomodar. Bien. Bueno. Nos queda ir por abajo. O hacia abajo. Que quedaban. Lugares del nivel sin visitar. Seguimos avanzando. Seguimos bajando. Ahí está. Hasta acá creo que llegamos. Y bueno. Me parece que se termina acá. No queda. No queda mucho más. Vamos a ir un poquito. En esta dirección. Tiempo. Acá ya estuvimos. Nos queda. Bien. Tenemos dos pociones de salud. Son fundamentales. Nos vienen muy bien. Y seguramente. Ya vamos a estar bajando. Al nivel 2. Bien. Porque por acá. No sé si queda mucho más. Quedan unos enemigos. Que los vamos a matar. Bien. Agarramos las monedas. Y. Acá quedan unos enemigos más. Que les vamos a hacer frente enseguida. Voy a estar preparado el dedo. En una poción. Porque. Bueno. Tenemos. Parecido un esqueleto. Teníamos un pequeño enemigo que lo matamos. Y hacia acá nos queda algo de nivel todavía. Vamos a tomar una poción de salud. Vamos a tomar una poción de salud. Para tener la salud llena. Porque no queremos morirnos antes de tiempo. Digamos. O en forma súbita. Y que nos queden cosas sin hacer. Bien. Seguimos peleando. Levantamos el oro. Y. No sé qué será lo que levanté. Un arco. Sorbow. Bien. Y ahora sí. Se terminó el nivel. Así que vamos a bajar al nivel 2. Para eso. Me está marcando que la capa. La. La capa que tenemos en la cabeza. Este. Se está por romper. Pero. La verdad que es algo que tiene. Vale. Un valor. Prácticamente nulo. Muy muy bajo. Así que tampoco es para preocuparse. Bueno. Vamos a ir. A la escalera que nos lleva al nivel 2. Que es. Esta de acá. Me pasé. Porque tengo que ir. Por debajo. A través de. Esta abertura. Bueno. Bien. Vamos a ir. Antes de bajar. Me tengo que acordar de grabar. El progreso. Para no perdernos nada. Bien. Venimos por acá. Y antes de bajar. Bueno. Bajé directamente. Pero bueno. Voy a grabar el progreso. Apenas este. Voy a poner el menú. Y. Guardar. Bien. Ahora voy a probar. Nada. Quería probar. Seguramente habrá teclas. Del teclado. Que. Me van a abrir rápidamente. Las opciones. A ver si apretando la I. Bueno. Con la I es el inventario. Con la C. Es el char. Con la B. Son los hechizos. Bueno. La B se ve que es información. Y con la Z cambio la resolución. Bueno. Tendría que ver cuál es. A ver la P. La P es pausa. Directamente. Bien. Me falta descubrir cuál es. El menú. Bueno. Ahora no porque. Tengo que pelear con. Con los. Enemigos. Bueno. Estos. Llevan varios golpes. Bueno. Tomé justo una poción. Bien. Ya nos deshicimos de los enemigos que teníamos. Bien. Voy a poner acá en una esquina. Para pelear con los Fallen One. Con los caídos. Lo matamos a un caído más. Y acá se nos acercan. Unos esqueletos. Voy a tener el dedo encima de una poción. Ahí está. Lo tomamos justo. Y subimos de nivel. Ahora apenas termine de. Sacarme de encima estos enemigos. Y este me hace correrlo. Perseguirlo. Ya se me termina el lugar en el inventario. Bien. Vamos a esperar que el enemigo se nos acerque. Too much baggage. O sea. Bien. Matamos a este. Y ahora vamos a poner. Bueno. Ese no. El inventario. Bien. Esto me lo voy a colocar. Rápidamente. Y ahora con esto ya voy a poder levantar. Este arco. Que después cuando vaya al pueblo. Lo bueno que tiene es que se pueden vender. Bueno. Y vamos a mejorar. Dos atributos. Uno de fuerza. Dos de magia. Uno de estrés. Y uno de vitalidad. Y ya está. Bien. Acá viene otro Fallen One. Otro caído. Y siguen apareciendo enemigos rápidamente. Y bueno. Vamos a ver que tenemos. Bueno. Vamos a ir en aquella dirección. Porque habíamos visto que había un enemigo. A ver que nos da. Un hechizo. Un scroll. Rollo de curar. Bien. El primer rollo. Vemos que acá aparecieron un montón de enemigos. Así que vamos a ponernos. Ahí. A la puerta. Para que no nos rodeen. Tomamos una poción rápidamente. Bueno. La ROP que habíamos recogido. La capa. Nos duró muy poco. Vamos a matar el último esqueleto. Y vamos a leer el rollo de curar. Ahí está. Porque ya nos habíamos quedado sin pociones. Una tarima de hueso. Nos da un rollo de identificar. Esto hasta ahora no se presentó. Y acá tenemos un libro de Charged Bolt. Vamos a poner el inventario. Y vamos a tener que acomodar las cosas. Bueno. Para leer el libro no me va a quedar otra que tirar algo. Pero después lo puedo volver a agarrar. Porque leemos el libro y... Bueno. Cuando no lo encuentre. Acá quedó. Ah. Nos aparece en ROJ. Bien. Bueno. Pues más importante el libro que... Lo que voy a hacer. Voy a tirar las dadas. Porque el arco probablemente... Me dé más... Vamos a hacer así. Ahí está. Y vamos a poder levantar el... Una daga no identificada. Vamos a usar el scroll. Y vamos a identificarla. Daga de Sturdines. No sé qué es Sturdines. Supongo que será durabilidad. Así que nada. Bueno. La daga la vamos a llevar. Vamos a tirar el clave. El palo. Porque no... Es de muy poco valor. Y bueno. Hasta que podamos ir al pueblo. Bueno. Antes de seguir avanzando. Vamos a seguir avanzando por acá. A ver qué nos encontramos. Porque igual... Para subir al pueblo. O recorremos. Desandamos todo el camino que hicimos. Y salimos. O si no. Vamos a tener que encontrar un rollo. De portar al pueblo. Que supongo que nos lo hará en breve. Vamos a matar a los enemigos que aparecen. Vamos a esperar a que se nos acerquen. Falchion. Falchion seguramente va a ser interesante. Así que lo vamos a ir a buscar. De última tiraremos alguna otra cosa. Que sea de poco valor. Seguramente las dagas. Vamos a poner el inventario. Primero vamos a matar a este. Que nos viene a molestar. Bueno. Vamos a tener un short bow. Y vamos a levantar el falchion. No identificado. Y me gasté el scroll. En identificar esto. Así que bueno. Me lo voy a guardar. Bien. Voy a sacar el inventario. Y vamos a ver. Que más tenemos por acá. Sería un esqueleto. Que me da. Una capa. Y la voy a ir a levantar. Porque me la voy a poder colocar. Así que. Vamos a tirar esto. Me pongo la capa. Y. Agarro de vuelta. El arco. Bien. Vamos a continuar por acá. A ver con que nos encontramos. Tengo la impresión. De que en cualquier momento. Va a aparecer el butcher. Así que prefiero guardar. A ver que hay por acá. Bueno. Bueno. Matamos. A un zombie. Va a ser una especie de gemido. Cuando mueren. Así que. Agarramos oro. Venimos por acá. Levantamos oro. Matamos a todos los enemigos. Que podemos. Rápido. Esto es lo que tienen. Que se hacen perseguirlos. Y nos llevan a. Nos llevan hacia. Hacia donde hay más enemigos. Así que hay que tener cuidado con eso. Bueno. Murió el zombie. Este recinto. Esta habitación. Me parece como que dejé algo. No. Decía ese recinto. Esta habitación estaba cerrada. Vamos a ver que hay acá. Huyen los esqueletos. Pero bueno. Me paro delante de la puerta. Y se me termina la energía rapidísimo. Lo van a matar. Así que. Me alejo. Igual recién había guardado. Vamos a ir matándolos de a uno. Esperemos que no los maten. Bueno. Subimos de nivel. Perfecto. Al subir de nivel. Se llenan. La vida. Y el maná. Vamos a cargar los atributos. Fuerza. Dos a magia. Uno y uno. Por acá tenía un hunter bow. Un arco de cazador. Que es mejor que short bow. Así que lo tendría que cambiar. Pero no lo estoy encontrando. Igual no era gran cosa tampoco. Tampoco. Bueno. A ver que hay acá adentro. Queda un esqueleto. Bueno. Por acá no hay mucho más. Así que. Me gustaría encontrar. Bueno. Cuando cerró la puerta. Apareció una trampa. Y. Nos disparó una flecha. Decía. Me gustaría encontrar la forma de ir al pueblo. Sin desandar el camino. Pero hasta ahora no. No se dio. Vamos a mirar el inventario. Y ver que tenemos. No mucho por ahora. Bien. Vamos a volver a venir por acá. Porque. En la dirección que íbamos. Ya. Se nos terminó. El nivel. Bueno. Acá no hay mucho más. Que un par de zombies. Y bueno. Ya murieron. No sin sacarnos. Un poco de energía. Bueno. Hay que venir por acá. Para ir en la otra dirección. Bien. Venimos por acá. Y acá continuamos con el nivel. Bien. Vamos hacia arriba. Bien. Por acá no habíamos estado. Abrimos el sarcófago. Nada. Matamos al zombie. Y matamos al fallen one. Vamos a venir por acá. Para ir matándolos. Gradualmente. Y no quedar rodeados. Bueno. Murió el esqueleto. Pero no tenemos mucho de vida. Así que no. Tenemos que tratar de que no nos maten. Estoy yendo encima de un montón de enemigos. Así que no. Bueno. Un escudo chiquitito. Un buckler. Vamos a esperar a que nos vengan. Los enemigos de a uno. Para no tener sorpresas desagradables. Y como decía. Tenemos. Corremos el peligro de quedar rodeados. Agarramos por lo menos el oro. Matamos a este. Se golpeó el micrófono. Perdón por el ruido. Vamos a seguir matando. Me están por matar. Te tendría que mover por acá. Para. Para guardar. Ponemos acá. Y guardar. Bien. Así si me matan. Por lo menos. Enseguida. Enseguida volvemos a salir donde estábamos. Bueno. Por ahora. Veníme. Vengo arreglando. Bueno. Un club no sirve para nada. Es un. Un mazo. Como decía. Lo que tienen esos enemigos. Los caídos. Los falenguanes. Que nos hacen perseguirlos. Entonces no. Bueno. Viene un esqueleto. Y estos. Por ahora. Son los que. Más daño nos hacen cuando nos pegan. Así que hay que tener respeto. Decía. Lo que tienen estos fal. Este. Bueno. Este se llama Carver. Pero es como el otro. Y es que nos hacen perseguirlos. Y. En el afán de seguirlo. Seguramente. Nos lleven a donde hay muchos enemigos. Y. Se nos complica. Estaba viendo si podía acomodar un poco el inventario. Pero no. No. Así que bueno. A ver si encontramos alguna poción. O algo que. Una poción de. De energía. Sería. Bueno. Allá veo. Un lugar que tiene una biblioteca. Así que. Eso va a estar bueno. Porque quizás. Consigamos. La forma de viajar al pueblo. Bueno. Este esqueleto me va a matar en cualquier momento. Bueno. Matamos al otro. Y como dije. No se había matado. Pero como habíamos guardado. Bueno. Cargar. Estábamos muy cerca. Así que. No pasa nada. A ver que tenemos unos racks. Bueno. No me los voy a colocar. Un club. Bueno. Inventario. A ver. Si puedo levantar. Las racks. Vamos a matar a este. Vamos a agarrar de nuevo. Se habían quedado unas racks tiradas por acá. Pero no las estoy viendo. Así que nada. Vamos a hacer re inventario. Y si lo volvemos a encontrar. Nos agarramos. Nos agarramos. Varios enemigos. Vamos a ir. El esqueleto murió rápido. Estamos complicados. Con la energía. Porque no tenemos ninguna porción de energía. Pero. La verdad que no tengo ganas de subir hasta el pueblo. Ahí apareció una poción. La voy a agarrar. Y. Acá es donde me había matado la otra vez. Bien. Cinco. Ahí está. Una poción. De energía total. Así que. Buenísimo. Bueno. Tengo. La espada medio gastada. Así que espero. Acá esto está bloqueado. Pero tengo acá la puerta. Abrimos la puerta. Y entramos. Bien. Vamos a matar al esqueleto primero. Que es quien. Son los que pegan más fuerte. Y los que nos hacen más daño. Así que nada. Agarramos el oro. Y abrimos el sarcófago. Bien. Por acá. Bueno. Acá hay varios esqueletos. Esperemos que no nos. Que no nos hagan mucho daño. Porque. Les estamos peleando de la forma tonta. Haciendo que nos rodeen. Bien. Bueno. Yo les jugo sin identificar. Lo vamos a cambiar por el club. Esto lo vamos a tirar. Y vamos a agarrar esto. Bien. En general. Los objetos que no están identificados. Suelen tener un valor más alto. Por eso está bueno agarrarlos. Porque cuando en el pueblo se los vendamos al herrero. Vamos a obtener una mayor recompensa. Más oro. Bien. Vamos a abrir esta puerta. A ver qué hay acá. Recomunar tar. Ya perdimos la mitad de la energía. Otro esqueleto. Otro esqueleto. Bien. A ver. Conocimiento a cambio de ti mismo. Bueno. No sé qué será. Acá vemos que hay un montón de oro. Pero. Bueno. Nada. No hay ningún enemigo. Yo la verdad que pensé que. Que iban a aparecer enemigos. Junto con el oro. Pero no. Yo tendría que ir al pueblo. Porque tengo un inventario lleno. Y tendría que comprar algún arma. Alguna. Alguna. Armadura. Algo. Pero. Me da fiaca. Desandar el camino. Un sabre. No he identificado. Lo voy a cambiar. Pero primero voy a matar. A estos. Individuos. A estos enemigos. Bien. Una vez que matamos a ese. Vamos a ir por esto. Vamos a poner inventario. Y vamos a cambiar. Esta no está identificada. Bueno. La daga esa. Vamos a cambiarlo por esta. Ahí está. Bien. Y tengo el inventario lleno. Me da pena. Porque no. Bueno. Esto es. Esto y esto. Son de poca. De poco valor. Bueno. Vamos a volver por acá. Para ir a esta zona. Que es. Lo que tenemos. Sin. Sin recorrer. Del nivel. Aunque por acá. Ahí apareció algo raro. Seguramente. Detrás. Detrás de esta puerta. Seguramente va a estar el butcher. Vamos a recorrer esto. Por alrededor. A ver que vemos. Porque no tenemos poción de energía. No tenemos nada. Así que. No vamos a ir ahí. Aún. Bueno. Que veo varios enemigos. Así que. Voy a ver si me puedo alejar. Y grabo. Vamos a alejarnos un poco. Tocamos menú. Y guardamos. Bien. Estos están a través de. Como rejas. Y los vemos. Pero no nos pueden hacer nada. Como decía. Este cuadrado. Esta habitación. Que es como una especie. De. De cuadrado. Seguramente. Hay algo que va a ser bastante complicado. Seguro va a ser el butcher. Que es el enemigo. Que teníamos que encontrar. Que nos encomendó. Que lo tenemos como quest. Como misión. Bien. Justo subimos de nivel. Así que. Es un buen momento. Para. Para ir. Porque tenemos la energía llena. Pero. Lo que vamos a hacer. Es terminar de recorrer el nivel. Ver que encontramos. Conseguimos. Una poción. De energía. Que nos viene bárbaras. Porque. Por ahora. Son bastante escasas. Y bueno. Termino de matar. A los enemigos. Y vamos a. Terminar de. Bueno. Nos comemos un flechazo. Vamos a aumentar los atributos. Magia 1. Vitalidad. Voy a subir. Bien. La vitalidad. Tiene que ver con. La energía. Esta. Cuanto más vitalidad tenemos. Esto. Tiene. Este círculo. Tiene la misma longitud. Pero. Vale más. Digamos. O sea. Tenemos más vida. Por decirlo. De una forma simple. Vamos a matar estos esqueletos. Ya el escudo también se nos gastó. Tenemos todo gastado. Hunter Go. Voy a cambiar el Short Go. Por el Hunter Go. Que es de mayor valor. Este. Bien. De hecho lo vemos que está en rojo. Y eso es porque. No tenemos los atributos suficientes para usarlo. Seguramente la fuerza. La fuerza o la destreza. Porque para. Para usar los arcos. También hace falta un determinado nivel de estrés. Pero bueno. La cosa es que no tenemos el atributo suficiente como para usarlo. Entonces. Está en rojo. Pero bueno. Es de mayor valor. Y como eso lo vamos a vender. En el pueblo. Para comprar. Otras armas. Bien. A ver. ¿Qué es esto? Un falso. Bueno. A ver. Tenemos un Esmolex. Esta la vamos a tirar también. Porque vamos a levantar este Falcion. A ver. Daño. 4.8. El que tengo puesto. No está. No identificado. Bueno. Me voy a parar rápidamente la Falcion. Tengo dos no identificados. Perfecto. Bien. Vamos a cerrar el inventario. Y vamos a seguir con nuestra búsqueda. A ver si encontramos. Si nos da. Un rollo. De portal al pueblo. Que ustedes. Si no jugaron el juego. Todavía no saben qué es. Pero bueno. Ya lo van a ver. Es un hechizo. En el que hacemos un portal. Que nos lleva directamente al pueblo. Así no tenemos que desandar todo el camino. Bien. Bueno. Muerto. El. El zombie. Vamos a abrir esta puerta. Salen más zombies. Bien. No hay más nada por acá. Lo único que nos queda. Si no me equivoco. Es. Ese. Cuadrado. En el que nos aparecía. Bueno. No. Se puede ir por arriba. Por arriba todavía hay zonas del nivel que no. Que no recorrimos. Así que. Vamos a venir por acá. Por acá no estuvimos. Claramente. Un poco más de oro. Levantamos esto. Y acá hay un cofre. Que no tenía nada. Pero bueno. Bueno. Vamos a ir hacia abajo. Bien. Bien. Venimos por acá. Y. Ahí está. Acá tenemos un cofre. Acá tenemos el descenso al nivel 3. Y ahora sí se terminó. No se terminó el nivel. Porque vemos que hacia la derecha. Podemos ir hacia abajo. Hay una zona del nivel que todavía no terminamos de recorrer. Así que vamos a ir ahí. No sé lo que me marcaba. Pero bueno. Por acá. Vemos que. Hay cosas que todavía no recorrimos. Bien. Vamos a romper. A ver que nos dio una poción de rejuvenation. O de rejuvenecimiento. Lo que tiene esas pociones. A diferencia de la de maná. O la de. O la de vitalidad. En el instante. A ver que hay. Nos tiró un libro. De Firebolt. Firebolt. Tengo dos libros. Bueno. Estas dagas. Se van a ir. Porque son de escaso. Son de muy escaso valor. El libro este lo puedo leer. Bien. Así que vamos a volver a levantar las dagas. Bien. Estas dagas no sirven de mucho. Tengo. Dos sabres no identificados. Y un Hunter Bow. Bueno. En el peor de los casos. Tiraré el Hunter Bow. Decía. No tengo más que. Esta puerta cerrada la abrimos. Y me queda por acá abajo. Terminar de recorrer. Pero muy poquito. Porque acá esta abertura no entré. Bueno. Y ya está. No había nada. Decía. Lo único que me queda es ese cuadrado. Que es creo donde está el Butcher. Así que. Antes de entrar. Vamos a ir. A pelear con él. No sé si no me queda. Sí. Me queda algo de nivel. Por recorrer. Acá vemos que. Aparecen unos esqueletos. Eso es un indicador de que. Como tenemos enemigos. Cerca. Eso quiere decir que no estuvimos. Bueno. Acá hay varios esqueletos. Voy a tener. El dedo puesto. En las pociones. Bien. Otro libro. De Charged Bolt. Vamos a ver el inventario. De vuelta. Hacemos así. Y. Agarramos el libro. Claro. Como ya. Superamos el nivel. Ahora no lo podemos leer. No sé si tenemos algún lugar más para ir. Creo que no. Lo único que nos queda es ir donde está. Ese rectángulo que. Que lo estuve evitando. Porque ahí adentro seguramente está el Butcher. Que es el jefe. Es el que tenemos que matar. Con el cual. Todavía no peleamos. Pero bueno. Vamos a ir. Vamos a pararnos afuera. Y vamos a. A guardar la partida. Antes de ir a pelear con él. Y en el peor de los casos. Si vemos que nos mata. Y se nos complica. Vamos a tener que subir al pueblo. Lo que pasa es que. Para subir al pueblo. Tenemos que desandar. Todo el camino que hicimos. Estoy medio perdido. Por acá no vamos a ningún lado. Hay que ir. Por acá. Venimos por acá. Venimos por acá. Y subimos. Bien. Venimos para acá arriba. Cuando estemos al lado del rectángulo este. Que está acá. Vamos a grabar. Bien. Estamos al lado de la puerta. Antes de abrirla. Vamos a. Tomarnos una poción. Vamos a. Guardar la partida. Y ahora sí. Vamos a enfrentarnos. A ver que aparece. Es. Y sí. Es el Butch. Y pega fuerte. Bueno. Le pegamos. Bueno. Tomamos la poción de Rejuvenation. Espero que lo podamos matar. Porque no tengo más pociones. Bueno. Nos va a matar. Así que. Y me mató. Bueno. Menú. Cargar. Ahí está. A ver. No sé si. Vamos a mirar el inventario. Tengo un falsión de 4.8. Y este de 4.8. No he identificado. No sé qué es lo que hará. Bueno. Vamos a ponernos este. Quizás. Vamos a probar una vez más con el Butcher. Y no sé si el sabre. Con el sabre no sé si pegaremos más rápido. No. Bueno. Vamos a probar con el falso. Vamos a ir de vuelta. Y voy a tener el dedo puesto. En el número 6. Flesh Meat. No le podemos pegar. Bueno. Algo le pegamos. Porque. Bueno. Prácticamente no hacemos nada. Tendría que probar tirándole. Me va a matar de vuelta. Bueno. Vamos a. Tener que subir. Vamos a poner cargar. Y voy a tener que subir. Al pueblo. Para buscar. Aunque sea. Alguna aromadura. O no. Lo que voy a tener que buscar. Son pociones. De vida. Así que bueno. Vamos a buscar. Por donde subíamos. Antes de volver a venir. A pelear con el butcher. Esto es un rob. Esto lo había buscado. Y no. Ahí está. Lo voy a poner. No identificado. Interesante. Bueno. Vamos a subir. Al pueblo. Porque así como estamos. No lo vamos a poder matar. Así que vamos a ir a. A conseguir cosas. Para poder pelear con más. Con más chance de matarlo. Con más chance no. Como para matarlo. Obviamente hay que traer unas pociones. De vida. O de curación en realidad. Pero bueno. Hay que subir dos niveles. O están cerca. Vamos a subir al pueblo. Pero no es por acá. Es por acá. Subimos por acá. Y. Ahí está. Bien. Volvemos al pueblo. Vamos a ir a. A vender las cosas que tenemos. Lo primero que vamos a hacer. Porque tenemos varias cosas. Que no están identificadas. Es ir a hablar con. Bueno. No me acuerdo el nombre. Pero lo vamos a ver. Con esta chica no hablamos. Así que con Gilead en la camarera. Bien. Habla de pavadas. Así que no. Nada. Este es el de. Odgo en el cavernero. El pueblo necesita tu ayuda maestro. Hace algunos meses. El rey Leoric. Soberano de Tristam. Enfureció y arrasó con el pueblo. En busca de su hijo. El cual fue secuestrado. Con cada día que pasaba. Leoric se volvía más loco. Y llevó a culpar y ejecutar brutalmente. A ciudadanos inocentes. Menos de la mitad del pueblo. Sobrevivió a su locura. Los caballeros y sacerdotes del rey. Intentaron detenerlo. Pero fue imposible hacerlo razonar. Fue así como los soldados. Decidieron matarlo. Cuando él iraba. El rey lanzó. Lanzó una terrible maldición. A sus antiguos súbditos. Jurando que servirían para siempre. Al reino de la oscuridad. Aquí es donde las cosas. Se ponen graves. Nuestro fallecido rey. Ha despertado de su sueño eterno. Y ahora da órdenes. A una legión de muertos vivientes. Dentro del laberinto. Su cuerpo fue sepultado. En el tercer nivel de la catedral. Maestro. Le pido por favor. Que libere el alma del rey Leoric. Destruyendo lo que queda de su cuerpo. El cual ahora está maldito. Bueno. En el tercer nivel. Vamos a tener que pelear con el rey Leoric. Como decía. Tenemos que ir a hablar con Cain. El anciano. Que nos va a identificar. Todos los objetos que tenemos. No identificados. Por cada identificación. Nos cobra 100 de oro. Así que. Los vamos a ir identificando. Después leemos bien que es cada uno. Ahora vamos a ir rápido. Vamos a ir. Vamos a mirar el inventario para ver que tenemos. Este es un falchion. Daño 4.8. Duración 12 de 20. Requiere 30 de fuerza. Y por este falchion. Que dice. Es word of vitality. O espada de vitalidad. Nos agrega 5 a la vitalidad. Esta row. Esta capa. Tiene defensa 7. Durabilidad de 7. Resistencia de rayos más 12. Bien. Sabre de light. Daño 1.8. Durabilidad 29.45. Más 20 de radio de luz. Este. Éxito de impacto más 3. Daño 1.8. Yo creo que este. Me interesa más que este. Después tenemos. Esta que es de alta duración. Y nada. Bueno. Bien. Bueno. Esto está casi destruido. Así que. Si vamos a usar ese. Primero le vamos a vender. Lo que nos interesa. Vender algo. A ver. Primero le vendemos la daga. Nos da 55. Le vendemos el falchion S. Le vendemos esta daga. Esta daga. El. El arco del cazador. Con esta espada se ve que no sirve de nada. Bien. A ver. Lo que voy a hacer primero. Es. Ver con qué me voy a quedar. Voy a poner el inventario. Este tiene. Daño 1.8. Éxito de impacto más 3. Esto. Al golpear. Hace daño de luz. Y este me da. 5 de vitalidad. Yo me voy a quedar con este. Que tiene daño 1.8. Pero. Éxito de impacto más 3. Que es importante para. Para pelear con. Con el butcher. Así que bueno. Lo que voy a hacer ahora. Me voy a reparar. A ver. Compra mágica. A ver que tiene para. Para vendernos. Tenemos. Un escudo. Pero claro. No nos va a alcanzar el oro. Capos de Sky. Uno de todos los atributos. Bueno no. Porque lo que quiero comprar. Son. Vamos a reparar la espada. Bueno. Vamos a repararla. Porque tenía muy poquito. Y volver. Vamos a vender. Esto. Y esto. Bien. Dejamos la tienda. Los libros. Esto que tengo. Como. No tengo la magia suficiente. Los voy a tirar. Porque. Cuando tenga la magia suficiente. Los voy a venir a leer. Bien. Lo que voy a hacer ahora. Lo primero que vamos a hacer. Vamos a venir por acá. A ver. A un personaje. Que todavía no habíamos visto. Que es. La bruja. Adria. Que ahora la vamos a ver. Que está por acá. Porque luego. Lo que le voy a comprar. Que me interesa. Es. Acá está. Acá llegamos. La bruja. Adria. Comprar. Esto. Rollo de portal. Esto siempre hay que tener. Porque. Vamos a comprar uno más. Así. La próxima vez. Que vengamos. Para venir al pueblo. No necesitamos desandar. Todo el camino que hicimos. Sino que. Vamos a hacer. Vamos a leer el rollo del portal. Y se nos abre un portal. Que nos trae directamente al pueblo. Lo vamos a ver enseguida. Ahora. Antes de irnos. Vamos a ir a hablar con. El curador. O el sanador. Para comprarle. Unas pociones de vida. Para poder pelear. Contra el butcher. Bien. Acá. Menú es la tecla escape. Yo la estaba buscando. Pedir que cure. Bueno. Ya nos jugó. Comprar. Poción. De full. Curación. Bien. Vamos a hacer así. Ya le compramos. Todas las que podíamos. Y nos vamos. Bueno. Lo que vamos a hacer ahora. Es. A ver si me quedó. Plata para acomodar el escudo. Reparar. El backlight. Sí. Bien. Reparamos el escudo. Dejamos la tienda. Y antes de irnos. Vamos a acomodar el inventario. Porque lo que me voy a poner. A mano. Son las pociones de curación. Para que estén. Ahí está. Bien. Ahí está. Bien. Vamos a volver. Por donde vinimos. Vamos a ir a. A pelear. Ahora sí. Contra el butcher. A ver si lo podemos matar. Con lo que tenemos ahora. Deberíamos poder matarlo fácilmente. Y. Y nada. Después bajar al nivel 3. A pelear contra el rey Leoric. Creo que se llamaba. Sí. Después vamos a pelear contra el rey Leoric. Bien. Bajamos. Entramos por acá. Bien. Vamos a buscar. La escalera que nos lleva al nivel 2. Venimos por acá. Y bajamos acá. Y ahora sí. Vamos a ir a pelear contra el butcher. Vamos igual a grabar la partida antes de pelear con él. Por las dudas. Por si nos llega a matar. Vamos a ir a pelear contra el butcher. Ya prácticamente estamos. Bien. Vamos a guardar. Como dije. Y ahora sí. Vamos a ir a pelear contra el butcher. Vamos a ir a pelear. Ahí viene. Un enemy. Flesh technically. Bueno. Le estamos pegando. Bueno. Se comió un par de golpes. Yo tengo puestos los dedos Sobre las pociones Se la banca bastante Es bastante difícil de matar Espero No gastarme todas las pociones Antes de matarlo Me quedo una sola poción Ah, lo maté Los espíritus de la muerte habrán sido vengados Y a ver que nos dio Tenemos Cleaver Es el arma de Butcher Como decía Yo creo que antes de bajar Al nivel 3 Tendría que ir de vuelta al pueblo Pero bueno, vamos a bajar a ver que pasa Lo que vamos a hacer es guardar Vamos a guardar ahí mismo Así no No perdemos el progreso que teníamos Bien Estamos en el nivel 3 Esto lo vamos a poner ahí a mano Lo tiré, que tonto Pero bueno, ahora quedo en el lugar 1 Lo tenemos a mano Por cualquier eventualidad Porque vemos que acá hay enemigos Por todos lados Y enseguida tuvimos que tomar la poción Pero bueno Ya de a poco los vamos a matar Y nos mataron Claramente Bueno Cargar Bien Vamos a bajar Pero Esto lo vamos a poner acá Vamos a volver a bajar Y después Vamos a ir con más cuidado Voy a poner acá Ahí Y vuelvo acá Así vienen de a uno A atacarme Y no hago que No dejo que me rodeen Vamos a esperar que venga el otro Ahí está Y vamos a ponernos detrás de la pared Para que vengan de a uno Ahí está Ya veo que me rodearon Pero bueno No son tantos Tomamos la poción Estos son como murciélagos Bueno Vamos a hacer lo que hicimos antes Me voy a poner atrás de esta pared Para que vengan de a uno Bien Matamos a otro Y todavía hay un montón más No Vamos a ponernos Como decía Lo que pasa es que claro Es muy difícil Porque como se juega con el mouse La verdad que podría Podría haber elegido la versión de Playstation Para jugar con el Con mando Yo probé Porque yo tengo un mando Para la Para conectar a la computadora Un Gamepad Pero no No funciona La versión de PC Se juega con Con teclado y mouse Bueno Subimos de nivel Así que Recuperamos toda la La vida Así que nada Bueno Matamos a todos estos enemigos Ya Y bueno En cualquier momento Vamos a ir al pueblo Con los rollos De De portal Voy a poner un punto Más a magia Ahí está Decía en cualquier momento Vamos a ir al pueblo Pero bueno También estaría bueno Ir con Vamos a alejarnos De acá Y voy a hacer La misma técnica De antes Porque Ya veo que me van a terminar Matando Vamos a guardar Ahí está Por cualquier eventualidad Decía Antes de subir al pueblo Quizás estaría bueno Haber Levantado Haber Llenado un poco El inventario Con cosas que me van dejando Para aprovechar el viaje Y llevar algunas cosas Para vender Pero bueno Tengo El Cleaver El arma Que tiró el Butcher Que seguramente Va a ser interesante Pero Nada más Tengo espacio En el inventario Suficiente Todavía Así para atrás Y lo malo Es que no tengo Pociones Así que No tengo Poción de curación Así que Seguramente Vamos a estar bajando Antes que me maten Me van a matar En cualquier momento Bien Voy a subir Al otro nivel Para no Para que no me maten Ahí está Bien Y yo creo que voy a ir al pueblo Si voy a ir al pueblo Vamos a leerlo Y acá como dije Les voy a mostrar Como es El portal Al pueblo Portal de Grimo Entramos por acá Y vamos al pueblo Bien Vamos a ir primero A hablar con Pepin Para que nos cure Y le vamos a comprar Unas pociones Si es que tenemos El sanador Pedí que cure Nos curó Le vamos a comprar Las pociones Bueno Tenemos parados Nada más Pero No No le voy a comprar Todavía Porque Necesito que Me identifiquen El H ¿Por qué nos dice El rey Leoric? Ah La historia de nuestro rey Ese trágico otoño Fue un áspero soplo Para esta tierra Las personas siempre amaron al rey Es irónico ver Como ahora todos le temen La pregunta que yo sigo haciéndome Es como pudo Como él pudo desligarse De la luz Leoric siempre fue El más santo De los hombres Solo los más viles Poderes del infierno Pueden destruir Así A un hombre Bueno Volver Porque con él Vinimos Para que nos identifique Que el cliver A ver que es La cuchilla de bucha Daño de 4 a 24 Duración 10 de 10 No requiere atributos Y es único A ver si lo podemos usar Más 10 de fuerza Daño inusual Duración alterada Claro que se usa con las dos manos Bueno Bueno Seguramente Lo vamos a vender Vamos a sacar El inventario Vamos a ir a hablar Con este Con Ogden Para decirle Bueno no Vamos a ver Cuanto nos da Griswool El guerrero Por el hacha De butcher No Lo que pasa es que Me la tengo que sacar De inventario Para Para poder venderla A ver Cuanto nos ofrece Buckler 900 de oro Tampoco es tanto Vamos a ver Si tiene algún arma Interesante Que le podamos comprar No Nada Bueno No tenemos Mucho ¿Ahora cuánto tenemos De oro? 271 Tenemos para comprar Una poción más Voy a poner El escudo Y El sabre En realidad No Esto lo voy a usar Para ir a pelear Contra el rey Leoric Y voy a vender Lo otro Ahí está Vender algo Esto Si Bueno Y el bucler También Pero por una Cuestión De que Para hacerme El lugar En el inventario Bueno Voy a ir Con la bruja Para comprar Un scroll De portal Si bien Me queda uno Por las dudas Me parece Que es bueno Tener siempre dos Seguramente Lo que voy a hacer Es venderle Las pociones De maná Porque no No las voy a usar Entonces por lo menos Con eso Además de que hago Un lugar Recupero Poción de full maná La verdad Es que Es muy poquito Lo que nos da El rollo de portal Justo no Eso es lo que No queremos vender Si Y La poción Esta Bien Volver Comprar Un rollo de portal Bien Volvemos Y ahora Con lo que me queda De oro Voy a ir A comprarle A A Pepin El sanador Pociones de curación Quizás Estaría bueno Comprar Alguna Algo 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 Que me de Protección Pero bueno No tenemos Mucho oro Vamos a comprar Un par de pociones De curación Por ahora Y bueno Después veremos Si nos tiran Algo A ver Por ahí Podamos leer Los libros Estos A ver No Todavía no Bien Vamos a ir a comprar Pociones de curación Comprar Pociones de full curación Y ya está Hasta ahí llegamos Bien Bueno Vamos a volver A bajar Primero Me voy a acomodar El inventario Esto lo voy a poner acá Y esto acá Bien Vamos a guardar Y vamos a bajar Nuevamente A través del portal Que acabamos de hacer Bien Entramos por acá Y con esto Volvemos Hacia abajo O sea El nivel 3 Y a pelear Contra los enemigos Enseguida Nos sacaron La mitad De la energía Bueno Por lo menos Mueren rápido Pero me gasté De las pociones Que había Y me volví a ir Para arriba Que tonto Digo De las pociones Que había comprado Ya me las Me las gasté todas Me quedó una sola Pero bueno Es mejor eso A morirse Vamos a levantar El oro Bien Y bueno Vamos a ver Que nos da Vamos a abrir Vamos a abrir acá Claro Como no tenemos Armadura Nos matan Enseguida Bueno Tenemos una poción más Vamos a usarla Y en el peor De los casos Volvemos a ir Al pueblo A ver Detrás de esa puerta Seguramente Está El rey Leoric Digo Dentro de esto Seguramente Va a estar El rey Leoric Así que No voy a ir Todavía Aunque está abierta La puerta Y si Dije que no iba a ir Pero vino Bueno Ahí escuchamos Que habló El rey Leoric Quizás me pueda ir Si Bueno Ya vendremos después Porque no Preferir Hacer primero El nivel Y estar Más preparados Para ir A Pelear Con él Después Una poción De maná Que la vamos A terminar Vendiendo Pero bueno La verdad Que lo que no me gusta Del hacha Que es lenta Para atacar Un rollo de portal Nos dio Bueno Por lo menos No vamos a tener Que comprar Lo bueno Que tiene Que de un solo golpe Matamos A los enemigos Cuando Les hacemos daño Porque a veces Erramos el golpe Por decirlo de una forma O sea Pegamos Pero no No dañamos Bueno Esto que estoy haciendo Es peligroso Porque me rodeo De enemigos Pero no Bueno Por lo menos Tenemos algunas cosas Como Como para ir a vender Cuando subamos A ver Inventario Tenemos un hacha Y un Y un Y un arco De cazador Lo que me tengo Que conseguir Urgente Es algo Algún tipo De armadura Porque no Lo voy a alejar De acá Porque me van A terminar Matando Y No quiero Vamos a esperar Que venga El murciélago No sé Si no subir Al pueblo A ver Cuanto tengo De oro 383 Si huir Al pueblo Hacemos El portal A conseguir Unas pociones Y después Ir a pelear Contra Contra El rey Leoric A ver Si gris Vamos a vender El caro Lo que pasa Que no está Identificado Tengo Un Arco Que lo vamos a Identificar Bobo De skills Más Más 6 De Destreza Bueno Ahora si Vamos a Ver Que nos Dan Por el El arco De la Destreza Vender Algo 500 Incendidos Bueno Interesante Y el Hacha Bueno A ver Compra Básica Guilted Armor Defensa 10 Si Vamos a Comprar Esto Bien Vamos a Poner La armadura Y El resto Lo vamos a Gastar Con El Sanador Pepin Esta Primero Le vamos a Pedir Que nos Cure Que es Un Servicio Que nos Presta No Veníamos A Hablar Sino A Comprar Tenemos Para Comprar Varias Pociones Ahí Está Bien Ya Estamos Más Equipados Así Que Con Esto Vamos A Volver Vamos A Guardar Rápido Primero Ahí Está Y Vamos A Volver A Ver Inventario Tenemos Dos Rollos De Portal Así Que Nada Con Esto Vamos A Poder Ir Hacerle Frente Al Ray Leoric Pero Bueno Vamos A Matar A Estos Esos Murciélagos Que Nos Persiguen Bien Vamos Vamos Matar A Los Zombies 40 Piezas De Oro Bueno Acá También Tenemos Oro Me Parece Que En vista Como estoy Equipado Iría Primero A Pelear Rápidamente Con El Rey Leoric Bien Subimos De Nivel Y Una Más A Magia Bien Voy a ver No me acuerdo Donde Era La Cámara Del Rey Leoric Era Acá Voy a Pelear Con El Rey Leoric Antes De Que Se Me Complique Más Pero Primero Vamos A Guardar Rápido Total Rapidísimo Ahí Está Vamos A Pelear Con Ahí Está Bien Bueno Vemos que El Rey Leoric Nos dice Algo En Inglés Si Lo hubiera Escuchado Con Atención Lo Podría Traducir Pero Habla Muy Rápido Es Algo Así Como Quien Se Atreve A Entrar A Mi Tumba Bueno Vemos Unos Esqueletos Que Nos Tiran Flechas Y Se Escapan Pero Lo Vamos A Matar Rápidamente Claro Están A Través De Un A Través De Unas Rejas Entonces Nos Pueden Disparar Las Flechas Pero Nos Podemos Ir A Matarlos Hay Hay Uno Escondido Bien Ah Hay Un Palanco Un lever Bien Bien Que Hay Acá Un Cofre Que Nos Da Un Morning Star Y Un Hunter Ball Ambos Sin Identificar O sea Que Seguramente Elementos Con Algún Tipo De Valor Bien Vamos A Abrir Esta Puerta A Ver Que Hay De Este Lado Esqueletos Enseguida Tomamos Una Poción Bien Vamos A Hacer Una Cosa Vamos A Colocar Las Pociones En Los Números Más Bajos Para Tenerlas A Mano Acá Tenemos Otra Palanca Que Me Abrió Acá Me Liberó La Zona Esa De Esqueletos Agarré Un Rollo Un Scroll Pero Que No Sé De Qué De Qué Ahora Después Voy A Fijar En Inventario Matamos A Los Esqueletos Arqueros A Ver Rollo De Portal Rollo De Portal Rollo De Curar Ah Interesante Bien Bueno Más Esqueletos Arqueros Que Me 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 Dispara Ahí Ahí Está El Rey Espero Que No Se Me Complique Mucho Bueno Allá No Me Queda Mucho Más Bueno Estamos Muertos Me Mató El Rey Pero Porque Lo Que Pasa Es Que Lo Que Me Pasó Fue Que Pelé Con El Rey Alrededor Un montón De Esqueletos Quizás Lo Que Tendría Que Haber Hecho Era Ir Matando Rápido A Los Que Estaban Alrededor Pero Bueno Vamos Ir De Vuelta Vamos A matar Rápido Ahí Está Bueno Dale Hice algo así Como Prepárate Mortal Para Servir A Mi Maestro Por La Eternidad Bueno Cloak Bueno Vamos A matar A estos Esqueletos Arqueros Que Son Super Molestos Vamos Vamos A ir Por Arriba Porque El Que Era La Palanca Inferior Era La Que Nos Abría La 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 Que La Que Hacía Que Aparezca El Rey El Rey Leoric Bien Vamos A matar A este Y Vamos a mover La Palanca Ahí Está Me abre Esta Cámara Aparecían Estos Dos Bien Tenemos Un Morningstar Y Un Hunter Go Lo Mismo De Antes Bueno Vamos A ir Para Abajo Pero Antes De Abrirle Al Rey Vamos A grabar Así De Todo Esto No Lo Tenemos Que Hacer De Vuelta Porque Por Acá No Podemos Acceder Veníamos Por Acá Matamos A Todos Estos Esqueletos Bien Están Todos Muertos Guardamos Por Las Dudas Vamos Vamos Poner Esto Acá Tengo Cuatro Pociones Tres Pociones Bien ¿Qué vamos A hacer? Vamos A tocar La palanca Pero Me voy a quedar Acá Y voy a esperar A que vengan Bien Bueno Conseguimos Un Rollo De Curar Bueno Vamos A ir A matar Rápido A Estos Bien Vamos A guardar Ya que hicimos Todo esto Para no tener que Hacerlo De vuelta Vamos A ir A hacer Que alguno Se acerque Ir matándolos De a poco Despacio Bien A hacer Que se nos Acerquen Así por lo Menos Disminuimos Bueno A ver Si nos Viene A buscar Alguno Más Aunque Sea Lo Que Disparan Flechas Así Los Vamos Matando Bueno A ver A ver Si Vamos A matar Este Arquero Y Este Va El Rey Vamos A alejarnos Bien A ver Si Logramos Que Venga Que Venga El Rey Solo Vamos A poner Acá Bueno Por lo Menos Vienen Los Esqueletos De Uno Y Nos Vamos Sacando Encima Enemigos Que Que Nos Ataquen Junto Con El Rey Bien Ahí Está Ahora Le vamos A pegar Al Rey Vamos A hacer Una Cosa Para Alejarnos Y Guardar Ahí 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 Y Lo matamos Recogemos La Corona Y Bien Murió Vamos a volver A guardar Por si Llegará Va a pasar Algo Raro Bien Matamos Al Rey Vamos A matar A los Que Quedan Que Ahora Si No Va A ser Muy Complicado Bien Bien Matamos A este Bien Y Bueno Nos Quedan Algunos Arqueros Más Unos Cuantos Arqueros Más Por lo Que Veo Arqueros Y Esqueletos Tengo Igual Un rollo De curación No Completo Pero Bien Donde Está El Que Me Está Disparando Ahí Está Y Acá Hay Uno Más Viejo Cuantos Hay Bien Subimos De nivel En el momento Justo Porque Estaba Por Quedar Sin Sin Energía Bueno Perfecto Ahora Si Los Matamos A Todos Así Que Vamos A Hacer Esto Rápido Y Ahí Está Bien Un Esqueleto Lo Bajamos Y Acá Hay Una Puerta Cerrada Un Rollo De Portal Que Siempre Nos Vienen Bien Un Sabre Sin Identificar Esto Es Como Una Especie De Altar Pero No O De Cripta Pero Que No No Nada A ver Un Esqueleto Y Lo Bajamos Y Nos Queda Por Abrir Una Puerta Vamos A Guardar Por Las Dudas Porque Uno Nunca Sabe Que Se Puede Llegar Encontrar Y Esqueletos Si Los Metamos De A Uno No Se Nos Tendría Que Complicar Y Porque No Le Pega Bien Ahí Está Hay Dos Esqueletos Arqueros Y Nada Más Bien Un Hacha Y Un Long Fuer A ver El Cloak Claramente Es lo que Se va a ir Bien Tengo Varias Cosas Sin Identificar Esto lo Puedo Leer Al Libro De Gine Eso Es bueno Porque Me Puedo Curar Con Magia Bien Bueno Cerramos El Inventario Y Tengo Que Tener Lugar Para Esto No No Tengo Tengo Lugar Ahora ¿Cómo puedo Hacer Me puedo Poner La corona Ahora Si Ahí Está Bien Y con Esto Voy a Salir De De Las Cámaras Del Rey Y Por Acá Arriba Me Falta Me Falta Matar Un Esqueleto Que Me Va a Dar Un Poco De Oro Y Bajar Este Esqueleto De Su Cruz Decida Con Esto Voy a Salir De Las Cámaras Del Rey Leoric Y Voy a Ir Al Pueblo Vamos A Guardar Una Vez Más Hay Una Poción ¿No? Me Estoy Guiocando No Es Un Un Cráneo Esqueleto Bien Vamos A Subir Volvemos Al Nivel Tres Y Vamos A Ir Al Pueblo Invertamos El Uno Y Hicimos El Portal Bien Bueno Vamos Primero A Ir A Hablar Con Otgen El Tabernero Y A Decirle Que Encontramos Al Rey La Maldición De Nuestro Rey Ha Terminado Aunque Temo Que Una Mayor Amenaza Se Esconde Tras Todo Esto Sin Embargo Todavía Podemos Salvarnos De La Oscuridad Que Consume Nuestra Tierra Tu Victor Es Un Buen Presagio La Luz Guía Tu Camino Bien Vamos Hablar Con Cain El Anciano Para Identificar Todas Las Una Espada Larga Un Sabre Un Hacha Un Morningstar O Mazo Hunter's Row Longsword Y Otro Sabre Bien Decir Adiós Vamos A Ir Vamos A Poner Inventario A Ver Que Vamos A Vender Estas Espadas Largas Las Vamos A Vender Porque No Tenemos Fuerza Para Usarlas Esta Hacha También Wai Sabre Sabre Daño De Un 8 Resistencia De Magia Esto No Nos Sirve Más 8 A Vitalidad Este Puede Ser Interesante Bueno Bueno Vamos A Ir A Hablar Con El Herrero A Ver Que Le Vendemos Vender Algo Esto Primero Que No Nos Interesa El Hacha Esta La Vamos A Vender El Arco Nos Da Un Montón De Oro La Espada Esta También Bueno Vamos A Vender Todas Estas Espadas Y Vamos A Vender El Hacha Del Butcher También Vamos Vamos a Vender 24 Defensa Defensa Eso Es Un Candidato A Comprar El Amuleto También Un Casco Bueno Vamos a Comprar Una Espada Básica Aunque Sea Bueno Un Morning Morning Vamos a Comprar Un Todavía No Un Morning Star Vamos a Comprar Ahí 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 Normal Nos Lo vamos A Equipar Roba Vida Defensa 8 Esto creo Que me Lo voy Dejar Bien Voy A Comprar Un Escudo Bueno Un Bucle Lo Tiene Que Ser Porque No Bueno Es Más Que Nada Bien Me Me Lo voy A Equipar Defensa 10 Y Había Una Armadura Creo que Había Visto Compra Mágica Steel Ring Éxito Impacto Más 13 Resistencia De Magia Gran Armor Defensa 13 Más 44 7 Como 16 Un Casco Defensa 5 Bueno Vamos A Comprar La Gran Armor Ahí Está Me La Voy A Colocar Bien Vamos A Vender Esto Esta Guilter Armor Bien Voy A Ver Si Puedo Leer Estos Libros Quizás Con Lo Con Lo Que Subió El Nivel De Magia Ahí Está Si Vemos Uno Bueno Y El Otro No Bien Rollo Portal Tenemos Dos Así Que No Hay Necesidad De Comprar Más Por Ahora Vamos A Hablar Con Pepin El Sanador Primero Primero Pidemos Que Nos Cure Y Vamos A Comprar Pociones De Curación Bueno Creo Que Está Bien Y Vamos A Ir A Hablar Con Con El Resto De Los Integrantes Del Pueblo A ver Si Tenemos Algún Un Quest Que Realizar Decir Adiós Y Nada Por Acá Esto No Lo Habíamos Visto Todavía Vemos Que Está Este Nene Este Chico Que Vamos A Hablar Con Ven Por Acá Bien Tengo algo Que Venderte Costará 50 Piezas De Oro Echar Un Vistage Right El Chico Cojo Bueno A ver Que Tienes Ahí Espada De Precisión Que No Nos Interesa Gastamos 50 Piezas De Oro Pero Bueno Estamos Bastante Equipados O Estamos Bastante Mejor Que Antes Así Que Yo creo Que Vamos A Bajar Vamos A Terminar Nivel 3 Y Por Hoy Vamos A Dejar Acá Porque Ya El Video Se hizo Bastante Extenso Y Es Evidente Que En Un Video No Vamos A Terminar El Juego Así Que No Tiene Sentido Seguir Dando Vueltas Vamos A Grabar Guardamos El Progreso Y Entramos Por Acá Bien 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 Bueno A ver Vamos a Terminar Con el Nivel Al Menos Venimos por Acá Se nos llenó De enemigos Y Les Estamos Peleando A la Forma Tonta Porque Dejo Que me Que me Rodelen Pero bueno Lo pudimos Resolver Bueno Están Estos Goul Rota Carne Bueno Murió Claro Los enemigos Que tienen Un nombre Propio Un nombre Específico Suelen Darnos Una Mejor Recompensa Cuando Nos Matamos Nos Dan Ítems Este Sin Identificar Pero También Son Más Difíciles De Matar Bueno Bien No No sé Por qué Seguía Yendo Al Mismo Lugar Vamos A Venir Por Acá Bueno Levantamos Bastante Ahora Acá Viene Un Murciélago Un Blink Pensé Que Un golpe Lo mataba Pero No Bien Abrimos El cofre Detrás De esta Puerta Un esqueleto Ya murió Nos dio Un hacha Sin Identificar A ver Ya tengo Todo Ocupado Bueno Prácticamente Todo Bueno Vamos A poner Esto Acá Igual La Capa Esa La Puedo Tirar Pero Después Cuando Me necesite Bien Vamos A ver Que Tenemos Por Acá Podemos Seguir Yendo Bien Vamos A romper Todos Estos Barriles Pociones De Mana Igualmente Tenemos El Hechizo De Curación Pero No Lo Tengo Seleccionado Ahora Vamos A ver Cómo Se Usa La Magia Lo Paso Por Spells Me Voy a Cargar De Curación Bien Tecla S Para Realizar Hechizos La Tecla S Perfecto Ya Lo Sabemos Tengo Puesto De Curación Así Que Cuando Necesite Curarme O Tomo Una Poción O Apreto La Tecla S Pero Bueno Tengo Que Fijarme De Que Cuando Usamos La Magia Baja El Nivel De Maná Pero Bueno Como Lo Tengo Lleno Vamos A matar Estos Esqueletos Bien A ver Que Hay En Sartófago Unas Piezas De Oro Rompemos Acá Bien Ya Hubiste Bueno Un anillo Sin identificar Interesante Bueno A ver Vamos a ver Que hay acá En este altar Yo no sé Donde me entra Un rax El anillo Un bucler Pero iría 15 Pero iría 6 A ver Altar milagroso Lo abierto Ahora está cerrado Bueno Supongamos que sea así A ver Claro Me abrió Acá Claro Y aparecieron Estos enemigos Unas piezas De oro Bueno Vamos a ver Que me quedó Por hacer En este nivel Porque Ya prácticamente Lo tenemos Lo hemos Recorrido Todo Bueno Acá no Venimos Por acá Un cofre Pequeño Un cofre Acá hay Otro cofre Unos barriles Estos barriles Siempre nos rompen Y nunca tienen nada Pero Algunos explotan Acá tenemos Para bajar El nivel 4 Bien Matamos Matamos A ese Zombie Rompemos Los barriles Y acá Detrás Tenemos Una puerta Bueno Matamos A los enemigos Que vemos Que están Bueno Murió Un Murciélago El nivel Era más Extenso De lo que Parecía Porque todavía Faltan Lugares Por recorrer Murió Otro Murciélago Un Goal Otro Goal Bueno Un hacha Pero Común Sin identificar Así que Igual Vamos a mirar Inventario A ver si Voy a tirar La capa Y agarrar El hacha Porque La verdad Es que Bien Bueno Rax Lo puedo tirar Porque no No aporta Nada Bueno Vamos a abrir Esta puerta Y vamos a matar A los enemigos Que vengan Apareciendo De aún Bien Bien Voy a cerrar Inventario Y bueno Ahora si Creo que Terminamos Con el nivel Así que Lo que Vamos a hacer Es Me voy a parar Acá En la puerta Del nivel 4 Bueno Vamos a bajar Y a la salida Del nivel 4 Vamos a dejar El juego Voy a grabar Guardamos Y listo Continuaremos El nivel En donde dejamos Continuaremos El próximo video En donde dejamos Acá Hasta acá Llegamos con el video De hoy Espero que os haya gustado No se olviden De darle like De suscribirse al canal Si no están suscritos Hay un montón de contenido interesante Hasta el próximo video Y Chau